Es otra vez acá andamos, ¿no? Estamos en la mera mata, en la mera calle de Tijuana, donde pasan las cosas raras y emocionantes. Mucho movimiento, mucha gente. Ya saben, como es costumbre, ¿no? Pero bueno, ya hace un poquito de hambre, vamos a... Vamos a... Lo primero aquí, luego luego. ¿Cómo se llama aquí? Ay, mo... Buenas, mi amigo. Buenas. ¿Cómo se llama el negocio acá? Oh, se llama Imos Papitas Loquitas. Perfecto. ¿Y cuál es la especialidad? Bueno, tenemos el California Breedal, pero también tenemos el Double Cheek Breedal con papas. Ah, qué bien. Ese se ve bien, fíjate. Se ve bien, se ve de buen tamaño. Sí. Se me dice que vamos a pedir ese. Oye, ¿cuánto tiempo tiene el negocio? Tenemos como cuatro meses. Ah, van empezando, van arrancando apenas. Sí, así es. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado la gente aquí? Vienen más mexicanos, más gringos, todo revuelto. Más locales. ¿Ah, sí? Sí, más locales. O sea, como que la gente de aquí, de Tijuana. Sí, así es. Oye, estos bonitos son tuyos, son parte de la decoración. Sí, así es. Oye, está, está padre. Tenemos más allá adentro también. A ver, que lo vea la gente. Oye, está padre. Y eso es, pues, la raza ahí se toma la foto y demás, ¿verdad? Está chido ir acá con la... A ver, para que vean la gente. Oye, son réplicas, están. Están de muy buena calidad. Muy buena calidad. ¿Qué más tienes acá adentro? La temática del negocio es... Con tema anime, cómic. En marco. Ahí tienes un Superman. Oye, esta qué buena combinación. Y sí sucedió, ¿verdad? Sí. Sí hubo un capítulo así. Oye, por acá también, pues, tienes este... Un collage, ¿verdad? Sí, es que también es el de mis socios, como es... Se crece un detalle de los aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí. La receta de los... Oye, y tus mesitas están bien bonitas. Acá bien... Este... Ya ves, está muy de moda la madera ahora, ¿verdad? Y obviamente, pues, los souvenirs. Y, pues, como en todos lados, aquí también, ¿verdad? Este... El que traiga ganas de entrarle al chupe, pues, que le entre, ¿verdad? Oye, no, pues, estás... Está bien completo. Estás... Con tus pantallitas, te puedes ver el partido o algo. También aquí lo aplican, ¿verdad? Vale, vale. También hay acá cerveza y, pues, obviamente, refresco. Ah, tienes... Ah, tienes más. Dígate que no va a ser hasta aquí la onda. ¿Qué dice? ¿Cómo andan? ¿Todo chido o qué? Ah, ya. Oye, ¿esta qué? ¿Es una colección personal o qué? Oye, está bien interesante, ¿eh? ¿Es tamaño... ¿Es un tamaño real o qué? Oye, no, están brutos. Qué padre colección tienes, ¿eh? La cal, pues, también, obviamente. Siguiendo la misma temática. Ah, estos los tienes a la venta. Sí, sí. O sea, si te interesa, pues, igual y puedes también este... Oye, cómo fue un fenómeno, ¿verdad? O sea, se venden bastante. Súper bien. Ahí, ¿verdad? Órale. Oye, está. Este Wolverine está buenísimo, ¿eh? El Joker, ¿todos? Todos. Así que, bueno, pues, los que son amantes del anime, de Star Wars, aquí tienen un lugar, ¿verdad? Para vivir en Tijuana. Riven la calle para la gente que no ubica. Estamos en la Revolución, estamos desde la quinta y sexta, abajo de Grancha Grande. No tiene pierde, ¿verdad? No, no tiene pierde. Bueno, pues, ya sabes, gracias, men. Ahí voy a sentar a esperar la hamburguesa. Este, el lugar está interesante, está bonito. Yo voy a esperar mi hamburguesa y les platico a ver qué tal está. Bueno, pues, ya sabes, 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 ya